¿Qué es la estructura de conjunto suma? Y hoy un poco mi idea es que lo que voy a explicar va a servir un poco de introducción a lo que vendrán en los días venideros. ¿De acuerdo? Entonces, en todo lo que voy a hablar, voy a tomar un grupo abeliano. Y como prototipo de grupo abeliano, esencialmente vamos a hablar de los casos en los que G va a ser el grupo de los enteros. También en el caso donde G va a ser el grupo modular, ZP. Y también como ya veremos los próximos días, un ejemplo importante de estudio va a ser el grupo aditivo que tomamos cuando consideramos el espacio vectorial de dimensión M, N, sobre el cuerpo finito de P elementos. ¿De acuerdo? Pues aquí lo que veremos es que este grupo va a servir como prototipo, como modelo, de muchas de las cosas que vamos a demostrar. ¿De acuerdo? Y normalmente lo que ocurrirá es que la N será un valor muy elevado y el valor para el primo P será un valor pequeño. Será 2 o 3 o 5. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a hablar de conjuntos suma y para ello voy a introducir un poco de notación. ¿De acuerdo? Entonces, dado dos conjuntos en mi grupo, siempre voy a asumir que mis conjuntos son no vacíos. Entonces, voy a definir el conjunto suma, A más B, como el conjunto que se obtiene tomando sumas de parejas de elementos de A y de B. ¿De acuerdo? También utilizaremos a veces, en lugar del signo más, el signo menos, dependiendo que el menos es el inverso aditivo en mi grupo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también a veces escribiremos A menos B, donde esto es en A, esto es en B. Y también utilizaremos la notación para los trasladados, donde ahora, si ahora tomo un G que pertenece a mi grupo, voy a denotar G más A. Y también a veces lo voy a escribir como A más G. Precisamente, y esto es la definición, A más un conjunto que está formado solo por un elemento. ¿De acuerdo? Y ya finalmente, y esto es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar este tipo de conjuntos. Entonces, voy a tomar K y L enteros, positivos, y entonces voy a escribir K veces A menos L veces B, como el conjunto que se obtiene de tomar sumas de K términos en A y restar L términos en B. ¿De acuerdo? Donde A sub pi pertenece a A y B sub j pertenece a A. ¿De acuerdo? Todo esto son definiciones que no requieren de que mis conjuntos sean finitos, pero, como van a ver, vamos a prestar especial interés en el caso donde todos estos conjuntos son finitos. Bien. Así, por ejemplo, si A y B son finitos, es decir, si tienen cardinal finito, hay una primera cota que podemos dar, que es que si yo quiero estimar el tamaño de A más B, entonces, esto de aquí va a ser menor o igual siempre que el producto, en el caso de que todas las sumas sean distintas, y si, y en el peor de los casos, cuando hay muchas sumas repetidas, lo que ocurre es que tengo que esto está cotado por el máximo de estos dos valores. ¿De acuerdo? Estas son las cotas triviales, y lo que vamos a ver es que vamos a poder decir cosas mucho más refinadas cuando tengamos más información. ¿De acuerdo? Dados conjuntos, tenemos los conjuntos suma, y en este contexto tenemos, digamos, dos tipos de problemas que podemos tratar. ¿Vale? Tipos de problemas. Por un lado tenemos lo que denominamos problemas directos. ¿De acuerdo? Y por un problema directo lo que entendemos es que estudiamos propiedades de los conjuntos suma conociendo la estructura de los conjuntos iniciales. ¿De acuerdo? Estudiar el conjunto suma conociendo el conjunto inicial. ¿De acuerdo? Así un ejemplo paradigmático de esta filosofía es el teorema de Lagrange, que lo que nos dice es que si yo tomo como mi conjunto A, y en este caso será un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Los cuadrados en los enteros, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que cuando tomo cuatro veces la suma de A, de hecho estoy obteniendo todos los enteros positivos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí es un problema directo porque yo tengo conocimiento de la estructura de mi conjunto y con ello puedo deducir información sobre la estructura de los conjuntos suma. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, el curso no va a ir en esta dirección, sino que va a ir en la dirección inversa. ¿De acuerdo? Estos son los problemas directos y tendremos los problemas inversos. Y aquí lo que tenemos es, tenemos información sobre los conjuntos suma y queremos deducir información estructural de mi conjunto inicial. ¿De acuerdo? Entonces esto es el camino en verso. Y esto es a lo que vamos a dedicar tiempo en este curso. Voy a empezar con un ejemplo que muestre un poco la filosofía de esta área y que es un ejemplo muy clásico que lo vamos a hacer en un lema. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos, sea A, un conjunto de enteros. Y aquí a partir de ahora todos los conjuntos van a ser no vacíos y finitos. Lo voy a escribir, pero luego ya me olvidaré de esto. ¿De acuerdo? Entonces, el tamaño del conjunto suma siempre va a ser mayor que dos veces el tamaño de A menos uno. Esto no es un resultado inverso. De hecho, lo que vamos a probar también es que si... Bueno, eh... Además... Si de hecho se cumple igualdad... Es decir, si el conjunto suma tiene tamaño dos veces A menos uno, esto es cierto si y solo si A es una progresión aritmética. Si y solo si A es una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Este resultado es un resultado inverso, pero que lo que nos dice es que una vez que tengo conocimiento del tamaño del conjunto suma, puedo decir información sobre la estructura de mi conjunto inicial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a demostrar esto de aquí. Y aquí, para la prueba, lo que vamos a explotar es el hecho que los enteros están ordenados. ¿De acuerdo? Lo que hacemos ahora es primero poner nombre a los elementos de A. Escribimos A en orden. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que A sub uno es más pequeño que A sub dos, más pequeño que A sub K. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es construir ciertos elementos en mi conjunto suma que sé que van a ser diferentes. Entonces, observar que A sub uno más A sub uno es más pequeño, estricto, que A sub uno más A sub dos. Y esto es más pequeño que A sub dos, y esto es más pequeño que A sub uno más A sub tres, etcétera, hasta que llego a A sub uno más A sub n. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahora una vez aquí lo que puedo es incrementar el índice del primer término hasta que llego a A sub n. más A sub uno más A sub uno, ¿de acuerdo? Y esto es una cadena de desigualdades estrictas, donde de hecho hay, si uno lo cuenta, hay un total de dos a la n menos uno, que es igual a dos a menos uno términos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es encontrar dos cardinal de A menos uno términos en mi conjunto suma, que son todos distintos, y por lo tanto esto ya demuestra la primera desigualdad aquí, porque pueden haber más términos que los que he escrito allí. ¿De acuerdo? Esto nos demuestra la primera desigualdad. Claro, si ahora ya además sé que el tamaño del conjunto suma es exactamente dos a menos uno, lo que sé es que el conjunto suma es exactamente todos estos términos. Ahora lo que puedo hacer, para demostrar que A es una progresión aritmética, es escribir una secuencia distinta. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que hago es, en lugar de incrementar el segundo índice con el primero siendo siempre uno, primero voy a incrementar el primero un poco hasta dos. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer así. Y aquí en este paso, en lugar de incrementar el segundo, incremento el primero. Y ahora lo que muevo es, y ahora hago lo mismo que antes. A sub 2 más A sub 3, A sub 2 más A sub n, y ahora incremento otra vez el primer índice. Y nuevamente, esto es una cadena de dos cardinal de A menos uno elementos, y como yo sé que en mi conjunto suma estos elementos comprenden todo el conjunto suma, y estos también, entonces hay una equivalencia entre cada uno de los términos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí lo que vemos es que dos veces A sub 2 es A sub 1 más A sub 3. Pero ahora uno si continúa, lo que obtiene es que, a ver, A sub 1 más A sub pi más 1 es A sub 2 más A sub pi. Y esto es cierto para i desde 2 hasta n-1. ¿De acuerdo? Esto es simplemente tomando cada uno de los términos. Y esto es precisamente la condición para que sea una progresión aritmética. Porque ahora, A sub pi más 1 menos A sub pi es igual a A sub 2 menos A sub 1, que es una diferencia fija. ¿De acuerdo? Y esto es fijo. ¿De acuerdo? Y con esto hemos demostrado, pues, que si el cardinal es 2A menos 1, entonces el conjunto es una progresión aritmética. ¿Está claro? Entonces, ahora voy a poner un par de ejercicios que utilizan estas ideas y que esta tarde en la sesión de problemas vamos a discutir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejercicio. Ahora, en lugar de tomar el lema simétrico donde considero A más A, lo que voy a hacer es tomar dos conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora son A y B contenidos en Z, entonces hay que demostrar que el cardinal de esto es igual a esto. Pero, si solo sí, A y B son progresiones aritméticas con la misma diferencia. ¿De acuerdo? Esto generaliza lo que he escrito antes y aquí nuevamente uno puede utilizar estas ideas para demostrar este hecho. También voy a escribir otro ejercicio, que es ahora en un contexto general, y ahora iremos también un poco a hablar de ello, que es cuando yo ahora tomo un conjunto H en un grupo, que ahora necesariamente no son los enteros, y ahora lo que pido que se mire, es que si el tamaño del conjunto suma H más H es igual a H, esto solo ocurre si solo sí, H es un trasladado, es una clase lateral de un subgrupo de G. Muy bien, entonces aquí las ideas son un poco distintas que en el caso de los enteros, porque en grupos generales no tenemos un orden. Ahora pasaremos a dar unos resultados que en lugar de ser en los enteros son en las clases modulares módulo P. ¿De acuerdo? Entonces, no hay orden aquí, entonces hay que utilizar ideas distintas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora voy a demostrar un primer teorema ya clásico, pero que tiene nombre y apellidos, y para ello antes también voy a poner un ejercicio que lo vamos a discutir esta tarde, que es el siguiente. En ZP, a diferencia de lo que ocurre con los enteros, ZP tiene un número finito de elementos, y por lo tanto puede ocurrir que cuando tomo subconjuntos en ZP que sean grandes, cuando hago el conjunto suma, puedo cubrir todo el conjunto. ¿De acuerdo? Y esto es una cosa que no ocurría en los enteros. Entonces, en particular aquí lo que ocurre, y esto quiero que se piense porque lo discutiremos esta tarde, si tengo dos conjuntos contenidos en ZP, y además el tamaño, la suma del tamaño de sus conjuntos es mayor o igual que P, entonces aquí lo que ocurre es, de hecho, que A más B es ZP, ¿de acuerdo? Entonces esto, lo que nos está diciendo es que los conjuntos, bueno, aquí creo que se puede sacar según la desigualdad estricta, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos diciendo con esto es que si los conjuntos A y B son grandes en relación a P, cubrimos todo el grupo. Y una pregunta natural es que ocurre cuando los conjuntos son pequeños, ¿de acuerdo? Y esto es un teorema con nombre y es el que vamos a demostrar ahora. Es el que se denomina el teorema de Cochidavenport. ¿De acuerdo? Entonces, en general, tenemos un teorema, un teorema de Cochidavenport, que lo que nos dice es que si ahora tengo A y B contenidos en ZP, entonces ahora lo que puedo decir es que el tamaño del conjunto suma A más B, aquí tengo dos valores naturales que son el P si los conjuntos A y B son grandes, y luego tengo el cardinal de A más el cardinal de B menos uno, que era lo que aparecía aquí en los enteros, ¿de acuerdo? Y claro, aquí lo que ocurre es que si el tamaño de A y el tamaño de B son muy grandes en relación a P, lo que no puede ocurrir es que me pase del valor de P. Por lo tanto, aquí tengo que poner, a ver si lo estoy diciendo bien, exacto, porque si A y B me paso de P, no puedo pasar P porque es el tamaño del conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a demostrar este resultado. Y para demostrar este resultado vamos a utilizar una técnica combinativa que se denomina la transformación I de Dyson y que voy a explicar ahora. Pasamos la transformación I de Dyson. Esta transformación lo que nos dice es lo siguiente. Tomemos dos conjuntos en un grupo abeliano y tomemos un elemento E. ¿De acuerdo? Y ahora voy a definir dos nuevos conjuntos. Voy a escribir como A de E y B de E, que son precisamente A unión B más E y el B con aplicado E es B intersección A más E. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué propiedades tiene esta transformación? Bueno, pues la primera propiedad que observamos es que cuando yo tomo el conjunto suma de A más E con el conjunto B E, este está contenido en la suma de A más B. ¿De acuerdo? Y esto simplemente es porque cada elemento de este conjunto suma está contenido en A más. ¿De acuerdo? Bueno, esta propiedad la utilizaremos luego, pero también es importante notar la propiedad de que cuando tomo A E, pero no tomo los elementos de A, de hecho, esto se puede escribir como E más B. O sea, es una traslación del conjunto que se obtiene al tomar B, pero eliminar los elementos que están en B. ¿De acuerdo? Esto se puede comprobar que no es muy difícil. Pero lo importante de esta propiedad es la consecuencia enumerativa, que es lo que nos dice que el cardinal de este conjunto es igual al cardinal de este conjunto. Por lo tanto, lo que tenemos es que el cardinal de este conjunto de aquí es igual al cardinal de este conjunto de aquí y el conjunto, el tamaño del conjunto trasladado por un elemento es igual a este ¿De acuerdo? Y ahora simplemente aquí estamos contando los elementos que están en A de E y que no están en A. Por lo tanto, esto es lo que obtenemos es que este lado de la igualdad es este de aquí mientras que el lado de la igualdad es esto de aquí. Y por lo tanto, lo que obtenemos es que la suma del tamaño de A de E más el tamaño de B de E es igual al tamaño de A más el tamaño de E. Que será una de las propiedades que utilizaremos en lo que ahora. ¿De acuerdo? Estas son las propiedades de la transformación E de Dyson que ahora utilizaremos. Y bueno, pues ahora pasemos a la prueba del teorema de Cochidabin. Bueno, entonces la primera cosa que podemos hacer es que este teorema resulta ser trivial cuando el tamaño de A es 1 o el tamaño de B es 1 o según lo que acabo de borrar cuando la suma del tamaño de A más la suma del tamaño de B es mayor estricto que B. ¿De acuerdo? Entonces prueba de Cochidabin. ¿De acuerdo? Bueno, antes que decir esto una primera simplificación que podemos hacer es que trasladando puedo asumir que el cero está contenido en B. Podemos asumir que cero está contenido en B. Entonces también lo que he dicho es que si el tamaño de A es 1 el tamaño de B es 1 o o tengo que la suma de A más B es mayor o igual que P entonces el resultado surge del ejercicio que vamos a hacer esta tarde o de los principios primeros. ¿No? ¿Qué bien? Entonces lo que vamos a hacer es suponer el contrario y vamos a llegar a una contradicción. Vamos a ver. Entonces vamos a ver vamos a hacer supongamos que el cardinal de A y B es mayor o igual que 2 y que además que el tamaño de A más B es menor o igual que P menos 1 porque entonces ya no tenemos esta condición y ahora voy a asumir que claro si estamos en esta situación se tiene que cumplir esto de aquí y voy a asumir entonces que el tamaño de A más B es menor que el tamaño de A más al tamaño de B más 1 y vamos a llegar a una contradicción y asumamos ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto vamos a llegar a una contradicción asumiendo esta condición para ello lo que vamos a hacer es sumar entre todos los conjuntos que tengan esta propiedad el B que tenga tamaño mínimo ¿De acuerdo? tomemos B con tamaño mínimo y lo que vamos a hacer es esencialmente aplicar la transformación de Dyson y obtener una pareja de conjuntos a partir de los iniciales A y B con B un poco más pequeño que también se cumpla esta condición y con eso llegamos a una contradicción ¿De acuerdo? muy bien dicho esto la primera observación importante es que como el tamaño de B es mayor o igual que 2 hemos dicho que podíamos asumir que 0 estaba en B por lo tanto hay un elemento en B que es distinto de 0 existe B en B con B distinto de 0 ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos que distinguir dos casos un caso sencillo y un caso difícil entonces ahora veamos que es lo que ocurre si para todo A perteneciente a A A más B pertenece a A si esto ocurre yo sé entonces que tanto A más B como A más 2 veces B como A más 3 veces B etcétera todos estos están contenidos en A si pasa esto entonces el conjunto A más J B ¿de acuerdo? con J igual a 0 hasta B menos 1 esto está contenido en A pero aquí ocurre una cosa cosa que ahora la B era un elemento no nulo en ZP y por lo tanto como como B y P tienen máximo común divisor 1 lo que ocurre es que este conjunto es precisamente ZP ¿de acuerdo? lo que complica es que este conjunto le vamos a poner un nombre le vamos a poner U tiene que ser ZP pero claro estábamos diciendo ahora que U está contenido en A y que U es ZP y estábamos diciendo que A más B era menor que P menos 1 por lo tanto estamos diciendo que tengo que A tiene que ser ZP y por lo tanto esto no se cumple ¿de acuerdo? y esto es una contra ¿de acuerdo? por lo tanto tenemos que ir al caso 2 que será el caso donde podremos aplicar Dyson que lo que nos dice es que existe un A estrella perteneciente a A tal que A estrella más B no pertenece a A ¿de acuerdo? en particular ahora ya lo tenemos casi todo porque ahora lo que vamos a hacer es la formación de Dyson utilizando este A asterisco ¿de acuerdo? bueno aquí lo que nos está diciendo esto de hecho es que B no pertenece a A menos A estrella ¿de acuerdo? entonces ahora tomemos la transformación de Dyson utilizando como elemento la estrella ¿de acuerdo? entonces una observación importante es como que el B no pertenece a A menos A estrella cuando voy a considerar el B de E ¿de acuerdo? B no pertenece a B de E por esta condición ¿de acuerdo? B no pertenece a A menos A estrella por lo tanto B no pertenece a B de E ¿de acuerdo? entonces de aquí lo que deducimos es que B no pertenece a B de E B de A estrella y esto es importante porque ahora nosotros veíamos que B de E o B de A estrella era un subjunto de B pero con esto podemos decir de hecho que B de A estrella tiene cardinal estrictamente inferior que el cardinal de D ¿de acuerdo? y ahora pues ¿cómo concluimos? bueno pues vamos a estimar el tamaño del conjunto suma ¿de acuerdo? bueno lo primero que hemos dicho es que cuando uno aplica la transformación de Dyson este conjunto está contenido en este de aquí por lo tanto en particular el tamaño de este conjunto suma es menor o igual que este de aquí por lo tanto yo ahora lo que puedo poner aquí es directamente A más B ¿de acuerdo? y ahora como estoy en las hipótesis puedo utilizar este resultado ¿de acuerdo? y ahora aplico la tercera propiedad de la transformación de Dyson que me dice que esto de hecho es porque este término de aquí es igual a este término de aquí y con eso llegamos a una contradicción porque hemos construido una nueva pareja de conjuntos con un B más pequeño y que cumple esta condición por lo tanto esto es una contradicción ¿de acuerdo? y aquí como se puede ver los argumentos ya no tenemos en ningún punto que haya un orden porque aquí no tenemos ningún orden muy bien bien dicho esto ahora quería ya pasar a lo que será el ingrediente esencial en lo que mañana Julia Wolff explicará relativo a lo que se denomina el teorema de Feynman-Ruscha y ahora en los 20 minutos que me quedan voy a hablar en relación a lo que se denomina las desigualdades de Plutnik y voy a presentar una prueba también entonces todo esto se enmarca en el contexto del crecimiento de conjuntos bueno entonces lo que hemos visto es que cuando estoy en un grupo general y estudio el tamaño del conjunto suma a más a en un lado tengo que esto siempre lo puedo acotar por el tamaño de a cuando por ejemplo a es un un desplazado de un subgrupo y en el caso de acuerdo esto es lo que será como un subgrupo o un desplazado de él y en el otro lado tengo todas las posibles sumas que son distintas y en este caso como los conjuntos son iguales de hecho lo que puedo hacer es acotar esto por a más uno sobre dos bueno pues en el curso de combinatoria también se va a hablar de este caso estos son lo que se denominan los conjuntos de sidón y ya cuando esté el curso entrado el profesor Javier Cieruelo hablará específicamente de este tipo de cojo ¿de acuerdo? bueno entonces es importante hacer una definición que es cuán cuán grande es el tamaño de A más A en relación al tamaño de A ¿de acuerdo? entonces esto es una definición decimos que la constante de doblamiento de doblamiento de A todo el rato se ve que los conjuntos son infinitos porque si no no tiene sentido escribir el cap es el mínimo K tal que A más A es menor que igual que K veces ¿de acuerdo? entonces por lo que estamos diciendo aquí esta constante de doblamiento al final es un parámetro que varía que varía entre 1 y el carnet ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a ver ahora y esto es la filosofía de lo que voy a acabar de hablar hoy y la sesión de mañana es que cuando esta constante de doblamiento es un parámetro acotado en términos del tamaño de A y del tamaño del grupo ambiente entonces podemos dar resultados estructurales sobre el conjunto inicial ¿de acuerdo? esto es un poco la filosofía que concluirá en lo que mañana Julia aprobará en relación al teorema de Freiman-Ruscia en el modelo del FP ¿de acuerdo? entonces un poco la filosofía esto lo voy a escribir ahora la constante de doblamiento pequeña de doblamiento pequeña da resultados estructurales para mi conjunto da resultados estructurales y esto es lo que vamos a denominar el teorema de Freiman-Ruscia ¿de acuerdo? y bueno lo que vamos a ver hoy que va a ser un ingrediente necesario para el desarrollo mañana es que en esta con esta condición ya tenemos más cosas que es que podemos dar cotas muy precisas del crecimiento de los conjuntos suma en el siguiente sentido el crecimiento de conjuntos H veces A H recordad que era tomar sumas de H elementos de A el crecimiento de conjuntos HA es lento ¿de acuerdo? ahora vamos a ver con precisión qué significa esto y como veremos mañana este hecho es una cosa muy importante para poder demostrar resultados estructurales en este contexto bueno muy bien entonces vamos a ahora voy a anunciar el resultado principal de la sesión y lo voy a y lo voy a demostrar esto es un teorema que se denomina el teorema de las desigualdades de Plunike este es un resultado de finales de los años 60 que fue redescubierto a finales de los 80 por Rusia y que lo que voy a hacer es presentar una prueba moderna de vida que es corta y que lo vamos a poder hacer ahora en 10 12 minutos ¿de acuerdo? bueno lo que nos dice es el siguiente sean A y B conjuntos de G nuevamente finitos y no vacíos G es un grupo abeliano arbitrario ¿de acuerdo? que cumplen la propiedad que el tamaño del conjunto suma A más B es menor o igual que cada vez es el tamaño D ¿de acuerdo? ahora cuando lo escriba el teorema verán que cuando escriba A igual a B tendrá un resultado directo solo en términos de A ¿de acuerdo? entonces para todo L y M mayor que 0 lo que tengo es que L veces B menos M veces B lo puedo acotar por el tamaño de A en relación a esta constante y aquí pierdo un poco en este exponente pero viene dado por las constantes que tengo ¿de acuerdo? en particular lo que ocurre aquí es que cuando A es igual a B lo que nos está diciendo es que cuando el conjunto suma tiene constante de doblamiento pequeña entonces todos y uno se pone aquí puedo poner 0 si quiero si pongo M igual a 0 por ejemplo y L arbitraria lo que estoy diciendo es que el tamaño del número de elementos en L multiplicado por A cuando A es igual a B lo puedo acotar en términos de esta constante de doblamiento por el tamaño de A y si cae una constante 5-8 pues realmente el crecimiento de estos conjuntos es L ¿de acuerdo? muy bien pues vamos a probar esto y para ello vamos a utilizar estas ideas de Petridis ¿de acuerdo? y para ello lo que vamos a hacer primero es definir un subconjunto de A que maximice un cierto ratio entonces sea sea A' de A tal que ¿de acuerdo? este ratio de aquí es mínimo ¿de acuerdo? A es un conjunto finito por lo tanto tengo un número finito de posibilidades para escoger A' miro todos estos cocientes y tomo aquel que hace que el cociente sea mínimo y a este cociente le llamo A' ¿de acuerdo? entonces en particular lo que estoy diciendo aquí es que A' más B lo que se cumple claro es que se cumple esto de aquí y que si tomo A' contenida en A que puede ser en general distinta de A' entonces lo que ocurre es que esto va en esta dirección ¿de acuerdo? porque he tomado precisamente el valor el conjunto A' que me minimiza este cociente ¿de acuerdo? bueno entonces vamos a demostrar el lema clave y con ello ya verán que la prueba de Plunic es bastante inmediata ¿de acuerdo? bien entonces lema entonces voy a utilizar la misma notación con la notación anterior para todos y les voy a demostrar que que para todo C' finito se cumple ¿de acuerdo? que se cumple esta relación ¿de acuerdo? y esto lo vamos a probar por inducción sobre el tamaño inducción sobre el tamaño de C bueno lo primero es que cuando el tamaño de C es igual a 1 entonces el tamaño de esto es el tamaño de A' y el tamaño de este conjunto es el tamaño de A' por lo tanto es precisamente como hemos definido la prima en el caso C igual a 1 es trivial y ahora vayamos a probarlo entonces lo vemos veamos para C' probemos ahora para C' que es un cierto conjunto C con tamaño un poco más pequeño con cierto elemento X y suponiendo que el resultado es cierto con esta C ¿de acuerdo? muy bien entonces lo que vamos a hacer es a intentar estudiar el tamaño de A' más B' y voy a definir dos conjuntos que los voy a llamar D y E que son los A que están en A' luego veremos por qué definimos estos conjuntos pero yo creo que es mejor definirlos ahora y así los tenemos en mente ya tal que este conjunto está contenido en este y L es una cosa muy parecida que son ¿de acuerdo? que el A más X está contenido en A más ¿de acuerdo? bueno entonces de esta definición lo que ya se lo que ya se ve es que E es un subconjunto de D ¿de acuerdo? es un subconjunto de D y ahora lo que vamos a hacer es descomponer el A' más B más C' utilizando la D entonces lo que hacemos es este conjunto lo puedo escribir como A' más B más C luego 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 pongo unión A' más B más X pero claro aquí ahora ocurre que en este conjunto esta unión nos disjunta porque pueden haber elementos que estén aquí o sea tengo que quitar los elementos que están aquí que no están aquí por lo tanto lo que tengo que hacer es quitar precisamente el D ¿de acuerdo? y entonces esta unión aquí es una unión disjunta ¿sí? ¿esto está claro? y una cosa parecida voy a hacer con el A' más C' esto es el A' más C unión el A' más X y para que la unión sea disjunta tengo que quitar el conjunto ¿de acuerdo? no, aquí hay un pequeño rayo porque lo tengo que trasladar por X lo tengo que trasladar a ver si lo estoy diciendo bien bueno, aquí en un momento porque estos son D más B más X claro, los D eran elementos de A' por lo tanto son los que tengo que quitar y esto es E más X es así ¿de acuerdo? bueno, y ahora vamos a hacer estimaciones de tamaño ¿de acuerdo? entonces voy a empezar estimando puedo tener relaciones para esto de aquí ¿de acuerdo? lo que obtengo es que como hemos dicho esta unión es disjunta lo que obtengo es que esto es más el tamaño ¿de acuerdo? y ahora esto de aquí es igual a esto de aquí porque estoy simplemente trasladando y ahora utilizo que era un subconjunto de D por lo tanto esto de aquí de hecho es mayor porque D era un subconjunto D y aquí me he dejado una prima ¿vale? tengo esta relación de aquí y ahora voy a aplicar el momento pero para la prima más B más C' y esto lo que me sale es esto de aquí ¿de acuerdo? y ya me olvido de los trasladados por lo tanto ya escribo A' más B menos D menos B y ahora lo que voy a utilizar es que D era un subconjunto distinto de la prima y que por lo tanto tiene que cumplir esta propiedad aquí ¿de acuerdo? por lo tanto ahora este conjunto por hipótesis es más pequeño que A' más C ¿de acuerdo? esto es la hipótesis de inducción luego A' más B es menor o igual que A' veces A' esto es por el hecho de haber escogido A' y ahora aquí como hay el cambio de signo simplemente lo que puedo poner es esto ¿vale? pero esto precisamente hemos tenido la suerte que lo tenemos calculado y que por lo tanto esto es menor o igual que el cardinal de K' más C y con esto demostramos la proposición lema ¿de acuerdo? y ahora ya casi lo tenemos todo o sea que ahora ya voy a arrancar los últimos cuatro minutos ¿sí? ¿sí? bueno pues igual voy a poner un último ejercicio y con esto ya termino que es un poco para mostrar esta filosofía de conjuntos con constante de durmiento pequeño ¿vale? y esto también lo vamos a hacer esta tarde ¿de acuerdo? supongamos que tengo un p primo y considero un subconjunto a en fpdn que cumple que esto es más pequeño que el conjunto suma es más pequeño que tres veces tres mitades de a ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a ver esta tarde es que existe un subespacio que juega el papel de un subgrupo aquí aquí un subespacio v tal que el cardinal de a es mayor que dos tercios y esto solo le daré una pista que es que hay que ver que tomando a menos a esto de hecho es un subespacio y que este nos va a ser ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? v contiene a a sí, sí, sí sí, sí claro claro o sea a sí, claro sí, no vale pues mañana Julia va a continuar con el fin de la prueba de Plunek y ya cómo se explota este resultado en un contexto estructural ¿de acuerdo? y aquí dejamos la primera sesión ¿de acuerdo? muchas gracias aplausos